¡Hola chicos! Bienvenidos de nuevo a otro video y pues como pueden ver no estoy arreglada, estoy ya si toda fodonga. Hoy es el 23 de agosto y son las 11 y media, me quería hacer un licuador. Apenas me compré una licuadora de Walmart, eso es lo que quiero hacer y tengo plátano, entonces sí, yo creo que tengo todo, tengo plátano, tengo leche, sí, ¿verdad? Si tengo leche, me checaron. Entonces sí hay leche, solo que el plátano, lo que voy a meter aquí, sigue rompiendo, no sé si pueden ver, se sigue rompiendo el plátano y no sé qué hacer con ellos. So, voy a tomar uno y lo voy a poner ahí en esa licuadora. Ok, voy a tener que agarrar esto. Voy a meter un plátano, yo creo que voy a meter este, porque, ni modo. Ok, voy a meter este. Ojalá no esté tan feo. No, 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 no. A ver si todavía tengo que comer, ¿eh? ¿Por qué está sucio ahí? Eso me va a acabar. Voy a poner vainilla. Un poquito de vainilla. Ok, ahora sí, ya la tapa. Ok, yo creo que ya está listo, si no, pues lo voy a poner más ahí como quiera. Y pues, sí salió. A ver si pueden ver ustedes, porque no quiero que se me tire. Ok, ahí está. Yo sé que está un poco oscuro, pero... Ok, lo vamos a probar. Cheers. Yo no recuerdo que le faltó más chocolate. Es que a mí me gusta así con mucho chocolate, pero sí está bueno. La que compré es este personal blender. Este se los voy a enseñar porque... Está, like, upside down. Pero, me dicen, mira, yo compré esta. Este es de la Walmart. Este, ni sé cuánto me costó. Yo creo que como unos... 20 y algo ya con tacos incluido. No sé qué quiero hacer de comer, pero saqué pollo y también tengo ground beef. Ayer hice tacos, así como soft tacos. Y también me compré la Taco Bell fire sauce. Y, oh my God, muy, muy rica. Se me antojó. Pero sí, no sé qué hacer. Porque sí tengo, yo creo... Tengo todavía un paquete. Tenemos pollo que me dio mi suegra. Debo enseñarles. Mi suegra me dio un montón de pollo porque ella cuando va a la tienda, usa cupones. Eso es muy bueno. Yo traté de hacer así como ella, pero nunca me sale bien eso de los cupones. Pero sí, me dio este y pues lo saqué porque está bien duro ya. Está bien duro. So, ya, me dio dos a este y me dio un ground beef que está bien grandote. Yo creo que es como unas dos libras, yo creo. Pero miren cómo está de grande. That's huge. Es más grande que el que yo siempre agarro. Ya agarro no, pero sí, esto también está duro. Duro. También me dio así como las papitas chiquitas, esas para hacer papas. Sí, también hice eso con arroz con un poquito de vegetales y luego steak porque también teníamos steak y compramos de ese día. Todavía lo teníamos. Decidí cortar la steak en pedacitos así encuadrados. Quedó bien rico con el arroz y las papas al lado y sí, está muy rico. Como que les voy a poner ahí una fotito aquí o si no, de acá del otro lado para que ustedes miren de lo que estoy hablando. Pero, yeah, sí, sí quedó muy rico. Ahora no sé qué quiero hacer porque todavía tengo un montón de pollo. Voy a preguntar a mi novio si quiere pollo o si quiere la ground beef. Pero yo no sé qué hacer con la ground beef. Lo único que se me está corriendo es solo hacer un burrito en vez de taco. Pero no sé. ¿Qué hago, chicas? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Déjenme llamarle a mi novio a ver qué quiere porque no tenía que trabajar hoy pero como quiera se fue a trabajar. Y hoy es viernes. Y ahorita estoy cheque, cheque me hicimos porque me han llegado muchos de muchas compañías y eso. Así como TikTok, compañías de maquillaje, Fashion Nova. So, el de Fashion Nova tengo dos paquetes. Tengo uno de puros pantalones mezclillas. Traté de ordenar jeans diferentes. Son unos apretados, unos no. Son más flojos o tiene más detalle. Y sí, diferentes colores también. Sí, tengo ese y luego tengo el normal. El normal es solo. Pura ropa así, vestidos. Traté de hacer outfits completos porque sí, quiero hacer un video bien. Y con todo detalle, bolsa, zapatos, tacones y esas cosas. Y lo quería hacer más como cosas que han puesto ahorita por la temporada. Como hay muchas personas que le gustan ir al concierto. O sea, festeja, festivales. I'm so sorry. Oh my God. Oh my God, no, 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 no. Y son muy, muy, muy bonitos. Tienen, oh my God, like, les quiero enseñar todo lo que tienen. Bolsas nuevas, tienen hasta bolsas de maquillaje. Tienen accesorios diferentes, tacones bonitos, botas, sandals, chanclas. Tienen de todo, 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 todo lo tienen. Miren el precio de todas las cosas. Todas las cosas. I can't wait for you guys to see everything I got from Fashion Nova. Y sí, ojalá cuando me llegue puedo hacer el video en ese instante porque siempre se me retrasa o tengo cosas que hacer. Oye, déjame llamarle a mi novio a ver qué quiere él porque todavía tenemos ground beefy chicken. So, no sé qué quiero hacer yo con eso. Oh, y chicas, yo tengo mi pelo así porque ahorita no me lo quiero arreglar mucho porque he notado que cuando estuve embarazada se me caía mucho el pelo y era también por estrés. Ya, ahorita se me tranquilo más o menos, pero no me lo quiero tocar mucho. Bueno, prefiero dejarlo así y me voy a tener que comprar una mascarilla de pelo para ponérmelo una o dos veces a la semana para que se me controle. Y sí, ok, voy a acabar mi licuado y poner el plátano ahí adentro otra vez para que no se me vaya a hacer tan feo. Y pues me voy a tener que comer el plátano que tuve allí sentado. Ya cuando acabe, como quiero, me voy a hacer algo de comer. No sé qué quiero hacer. Ahorita voy a tener que mirar. Yo creo que tengo todavía dos huevos, pero no sé qué quiero hacer con los huevos. Pero sí, chicas, eso es todo. Ahorita voy a regresar con ustedes. Me puse un poquito de Kobe en Monterrey Jack. Cheese, para que se haga cheesy. Como pueden ver, ya está listo. Lo único que falta es taparle y ya como quiera, ya apague la estufa. Y pues sí, así se va a quedar por un ratito, chicas. El pollo todavía no está listo, entonces voy a empezar con el arroz. Y para las que dicen, oh my God, vas a hacer arroz, alfredo y pollo otra vez. A mi novio le gusta y lo quiso. Pero se lo está diciendo porque le gusta muchísimo el alfredo y de todo. So yeah, no hating, please. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya también limpio los trastes. Aquí quedó el mugrero y aquí está el pollo. Lo estoy poniendo aquí en agua tibia para que se haga más rápido. Pero sí, así está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo que recoger unas cuantas cosas y pues mañana chicas. Pues es el cumpleaños de mi mamá y es un domingo. Así que estoy muy emocionada. Porque hoy tengo que recoger algo, pero ya como después de las 5 yo digo. Pero yo le dije a mi mamá y yo le dije a mi amiga que la puedo recoger como después del 6 para asegurarme que yo tenga tiempo como quiera. Porque tú sabes el tráfico y no sé qué. Yo sé que me tiene que mandar todavía la dirección y todo porque yo no sé dónde vive. Espero que no esté tan lejos. Pero mañana a las 10 tengo una cita. Me quiero hacer mis uñas chicas porque no encuentro ninguna nail tech. Tengo amigas que son así, hacen uñas también. Son mis amigas, no están disponibles. Lo que hice es encontrarme una nail tech aquí por Dallas y pues una, oh my god, había una que solo, um, no trabaja mañana. Pero yo le pregunté, um, hola. ¿Tienes algo disponible para mañana? Porque no sabía que no trabajaba los domingos. Dice, no, no trabajo mañana, pero te puedo como quiera meter para la cita a las 10. Y yo le dije, ok, ok, ok. So, ahorita le estoy preguntando, um, del dinero, uh, cómo es, um, porque yo sé que hay unas chicas que hacen depósito y todo. Pero yo necesitaba una nail tech. So, muy bueno que encontré una nail tech aquí cerquita aquí en Dallas. Porque sí se necesitaba. Y yo les voy a enseñar las uñas que yo quiero hacer. Porque sí es, um, diferente. Pero a mí me gusta mucho. I think they're really cute. Y ella me dijo que iba a ser $65. Y le dije, what? ¿$65 por eso? Y luego I was like, yo me estoy pensando yo como like, girl, like, esos precios, no manches. Like, yo estoy pensando como unos 100 y algo, pero no, 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 no. Me dijo $65. Más los 10 del depósito. So, ya, chicas, yo creo que mi mamá va a tener que despedir, chicas. Yo no creo que les voy a grabar ya. No quiero que sea la misma cosa. Pero como quiera, yo quería platicarles a ustedes de lo que está pasando. Y, pues sí, muchísimas gracias a las que me están apoyando y me están dando consejos muy positivamente. Bueno, eso es todo para este video. Yo espero que tengan un lindo día. Y, como yo les dije, la ropa de Fashion Nova me va a llegar el 26. So, yeah, I can't wait for you guys to see everything that I got. Voy a hacer como mi página en Instagram más diferente. Estoy tratando de hacer otro diferente contenido allí. Bueno, chicas, eso es todo para este video. Yo espero que tengan un lindo día. Y, pues, yo les voy a mirar para el próximo video. Okay, bye. 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 Bye.